El jefe de Catón Como mujeres no nos podemos enfrentar, ¿no? Entonces yo creo que a ellos les falta un poco de respeto hacia nosotras Y no lo tienen, ¿no? Ya es mucho, no sé responder con golpes Pero la verdad que ya desespera Creo que por parte fue mi culpa porque no debí jugar con él Yo cogí un poquito de taco y le hice así Y yo lo busqué, ¿no? Sabiendo que él es bastante tosco, pero igual se excedió Creo que no sabía diferenciar entre un hombre y una mujer Quiso devolverme la broma, pero fue mucho más tosco Y me dejó, sí, ella no podía abrir el ojo Y realmente no me molesté, pero sí me incomodó bastante No mientas, señor No me vengan con tonterías acá Y le traen Cuidado, bueno, chicos Chicos, 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 cuidado ¿Crees que Pantera e Israel fomentan el escándalo, el desorden acá? Porque yo siempre veo que te andan molestado Ah, sí, Israel es un niño a veces Y Pantera al principio pensaba que se quería copiar de Israel Pero ahí me di cuenta de que no Que en realidad él es fastidioso, es cargoso Y hay un momento como que te agobia, te, no sé ya Da cólera No mide las circunstancias, solo lo hace pensando en la risa Pero cuando ocurra realmente un accidente, ahí lo quiero ver